El primer paso para transformar los problemas en oportunidades, obviamente, es lo que tú dices. Primero, reconocer el problema, porque hay muchas personas, y también reconocer que ese problema, independientemente de que tú puedas percibir que vienes desde afuera, en cierta manera tomar responsabilidad de que a lo mejor ese problema también viene de cosas internas tuyas. Porque, por ejemplo, si vemos el caso, bueno, es que ahorita no tengo trabajo o no tengo ahorros, realmente ahí es donde tenemos que empezar a pensar como individuos, decir, bueno, pero ¿por qué yo no me tomé la responsabilidad de ahorrar en los tiempos que sí tenía trabajo o en los tiempos que sí tenía dinero? Sí, se me presentaron muchísimos otros retos y otras cosas que afrontar, pero si nosotros seguimos echándole la culpa de todos los problemas que a nosotros nos suceden, tanto a nivel de salud, tanto a nivel económico, como a nivel profesional, con nuestros jefes, con nuestros hijos, al entorno, fuera de nosotros, obviamente nunca vamos a poder realizar ese cambio. Entonces, es bien importante que, obviamente, enfaticemos esa parte que tú acabas de mencionar, en la cual es importante reconocer qué parte es mi responsabilidad de este problema y qué pude haber yo hecho diferente para no estar en la situación donde me encuentro. Porque desde ese punto es que tú vas a empezar a poder ver las soluciones.